Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver en esta sesión cómo formatear un disco duro, SSD externo, nuevo. Entonces, en este caso he cogido un disco que normalmente es un disco interno, es un disco, lo que se llama un disco SATA, y le ajusto un adaptador que va del SATA a, en este caso, USB-C o también puede ser USB-A. Entonces, convertimos este disco interno en un disco externo. Y lo importante es saber cómo formatearlo cuando estamos con el Mac. Entonces, lo enchufo y vamos a ver cómo hacerlo. Al introducirlo, lo primero que nos dice es que el ordenador no puede reconocer este disco. Entonces, normalmente cuando utilizamos un disco que viene del comercio, suele estar formateado en algún formato que es solamente compatible con Windows. Entonces, lo que tenemos que hacer es reformatearlo para que funcione con el Mac. Entonces, vamos a decir inicializar y nos abre la utilidad de discos. La utilidad de discos podemos buscarla haciendo comando espacio barra y poniendo aquí discos y seleccionamos aquí utilidad de discos. Aquí nos aparecen los diferentes discos que tengamos conectados o que ya han sido conectados. Y en este caso nos aparece este disco que no tiene ninguna unidad lógica, es decir, no lo podemos utilizar. Sin embargo, sí que lo reconoce físicamente que está conectado. Entonces, vamos a darle a borrar. Y aquí es donde viene la parte importante donde hay que tomar una decisión. Tenemos en Mac estos diferentes formatos. Entonces, el APFS es el formato que es más adecuado para el ordenador Mac cuando estamos utilizando discos SSD, los diferentes formatos de SSD. Entonces, APFS es un formato moderno y podemos tener subvariantes. Si tenemos un disco duro de tipo, un disco duro clásico, es decir, con un disco de verdad, no un SSD, entonces es mejor utilizar el Mac OS, que es un formato más antiguo, que es más compatible con las máquinas modernas, porque el APFS creo que apareció en el 2017. Y el APFS es mucho más, como decir, mucho más eficaz para la lectura y la escritura. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con vídeo, audio o manejo de ficheros donde la velocidad es importante, es mejor, si vamos a trabajar con Mac, utilizar APFS. Luego, tenemos los dos últimos formatos que son compatibles con Windows. Tenemos el MS2-FAT, que es un formato antiquísimo, o sea, realmente es del inicio prácticamente de Windows. Y este formato es lento, es malo, y además tiene una limitación de unos 4 GB para los ficheros, con lo cual no podemos escribir ficheros de más de 4 GB. Y tenemos el XFAT, que es un formato más moderno, que es compatible con Mac OS y con Windows, y que es bastante eficaz. Entonces, si vamos a estar trabajando o leyendo ficheros o transfiriendo ficheros de Mac a Windows, el XFAT es un formato bastante eficaz y que nos permite, precisamente, tener varios sistemas operativos en utilización. En mi caso, voy a utilizar el XFAT porque va a ser un disco que voy a utilizar, sobre todo, para guardar ficheros, para la docencia en este caso, y que me conviene también poder leerlos de vez en cuando con Windows. Entonces, lo que es muy importante es siempre ponerle un nombre a los ficheros, a los discos, porque, por ejemplo, si lo dejáis en un aula, en un ordenador o donde sea, lo importante es que alguien pueda leer ese fichero y que sepa que es de tal persona, etc. Y para vosotros mismos, también, si le ponéis un nombre que sea significativo, sabéis que es vuestro, pero además de qué tipo de fichero se trata, de qué tipo de disco se trata. Entonces, voy a poner mi nombre, y en este caso le voy a poner docencia, do. Y le doy a borrar. Y como en este caso no había prácticamente nada que borrar porque el disco estaba vacío, nos indica que ya está disponible. Y tenemos una capacidad de 2 teras y normalmente ya nos aparece aquí como un disco listo para ser utilizado. Finalmente vamos a testear la velocidad que obtenemos con este disco y para eso podemos utilizar la herramienta gratuita de Blackmagic, que se llama Disk Speed Test. Y aquí tenemos que configurar para poner el disco que hemos formateado ahora, que es este Blackmagic, que es Blackmagic, que es Blackmagic, que es Blackmagic, que es Blackmagic. Lo abrimos y también podemos configurar la velocidad y el tamaño de ficheros, sobre todo el tamaño de ficheros que vamos a utilizar. Podemos dejar el defecto, que en este caso es de 5 gigas, y vemos la velocidad real que hay. Bien, pues esta es una manera de utilizar los discos. En general es recomendable, en cualquier caso, utilizar un disco SSD. Los discos SSD internos con un adaptador son un poco más baratos que los discos que ya vienen con su cápsula y tienen una buena durabilidad.